...con la muerte de la maestra Ifigenia Martínez, cofundadora, exdirigente de aquel PRD, aquel, cinco veces diputada, embajadora, catedrática, senadora de la República, nació el 16 de junio de 1930, se llamaba Distrito Federal, nuestra hoy ciudad de México, donde nació la maestra Martínez, se graduó de la Facultad de Economía de la UNAM, posteriormente ya como catedrática de su alma mater, fue partícipe en el movimiento estudiantil de 1930. En 1968 era directora de la Escuela de Economía de la UNAM y en 1949 se convirtió en la primera mexicana en obtener una maestría en economía por la Universidad de Harvard, en Boston, en Massachusetts, pero siguió estudiando durante toda su vida, incluso en 2013 cursó un doctorado allá en Harvard también y bueno, pues la recordamos con muchísimo cariño, con muchísimo respeto. Es forjadora de la democracia de nuestro país, es forjadora de los derechos de las mujeres, una lucha que siempre ha tenido, es una de las primeras mujeres en alcanzar posiciones de alta responsabilidad en la administración pública y eso, pues desde muy joven a muy temprana edad, en 66 fue cuando encabezó la Jefatura de Asesoría Económica de la Presidencia de la República, pero antes ya había sido asesora de Jaime Torres Baudet cuando era secretario de Educación Pública, fue coordinadora de asesores del titular de la Secretaría de Hacienda Pública cuando era Ortiz Mena, Antonio Ortiz Mena, en 1972 ya era directora de Programación y Descentralización Administrativa de Hacienda, fue subdirectora general de finanzas del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, fue embajadora, representante alterna de México y Nueva York ante la ONU y formó parte, como muchos políticos, del entonces PRI, un partido que surge de la Revolución Mexicana enalteciendo la lucha revolucionaria y buscando, que nunca alcanzó este partido, alcanzar aquellas demandas. Era un partido de izquierda, aunque usted no la crea. Bueno, por supuesto que Ifigenia Martínez en el 88 renunció cuando surge la corriente democrática al interior del PRI, roces críticas hubo por las decisiones del entonces presidente y del Instituto Político y ese mismo año encabezó junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo el Frente Democrático Nacional, le digo la corriente democrática al interior del PRI, luego el FDN y del FDN después del fraude en 1988, ya en 89 surge el PRD, un partido que con ideología entonces de izquierda, compiló a todas las izquierdas de nuestro país y fue referente de la lucha de las izquierdas en el continente y en el mundo, pero bueno, pues ya en 2018 Ifigenia Martínez vio que ese partido sube como candidato a Ricardo Anaya y dijo, ya simpatizando con Andrés Manuel López Obrero, dijo no, además ya no voy a militar en el PRD. Murió Ifigenia Martínez, su lucha continúa, sus resultados ahí están. Es imposible concebir la realidad en nuestro país sin la participación activa de la maestra Ifigenia Martínez. Maru Rojas, me enlazo contigo, despedimos a Ifigenia Martínez el día de hoy. Ya me atrevería a decir o solo compararla con la Josefa Ortiz de Domínguez Mexicana Moderna porque no solamente participaba, ella consensuaba, ella organizaba, ella tomaba las riendas para llamar a los otros a que se unieran. En el PRD, la presidenta actual la conoce en ese movimiento estudiantil del 68 cuando hombro con hombro y tomados de los brazos hay una fotografía en ese movimiento donde van caminando Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, ella misma, porque te digo, ella animaba a que las cosas sucedieran. Ifigenia Martínez, la primer mujer mexicana graduada en Harvard, como lo has mencionado, pero que ayer encontramos un documento del sistema de información legislativa y ¿qué crees, Juan? Estábamos todos muy equivocados. Ella nació, según la ficha que está poniendo tu equipo de producción en pantalla, en 1925, estaba a punto de cumplir el centenario de edad, tenía 99 y no 94 años porque el sistema de información legislativa, pues obvio, para que cada diputado o senador sea registrado, tiene que presentar sus documentos oficiales y nació en 1925. 99 años de edad, fallece anoche con una lucidez que muchos quisiéramos a nuestra edad porque dos días antes, el primero de septiembre, buscábamos una entrevista con ella, fuimos a esperarla al elevador de donde bajan de estas reuniones, en el Aurora Jiménez, en la Cámara de Diputados, después de las encerronas que tienen los morenistas, sabíamos que ella iba a imponer la banda presidencial, pero que también iba a tomar un año las riendas de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y ella lo aclara. No, a ver, la banda presidencial sí, pero para lo demás no me comprometo. Pero lo dice todavía entera, todavía erguida, todavía con una salud impresionante. Vamos a escuchar. Va a ser la que le entregue la banda presidencial a la doctora Claudia. Imagínese usted qué felicidad de que las mujeres por fin estamos al frente, junto con los hombres, para sacar adelante a nuestro gran país. Maestra, ¿qué le falta en su carrera política y como persona? Realmente no me voy a pejar. Vamos todos juntos, yo digo junto con ustedes, junto con todos los mexicanos, vamos adelante. ¿Tienen una gran responsabilidad frente a esta bancada tan grande que hoy van a estrenar? Pues sí, pero así somos, así es el mundo muy grande. Pero aquí estamos, trabajando todos. Oiga, diputada, además de entregar la banda, pues va a presidir el primer año, un gran reto para usted. Ay, si no, digo, ay, si no, lo he pensado todavía con caro, ya lo iré pensando. Ya lo iremos pensando porque no es trabajo de una persona. Entregar la banda sí, presidir la cámara, ay, si no. Esa frase me encantó porque no lo piensa, no espera a ver qué frase te puede construir, te lo dice inmediatamente, a las cosas están así y punto. Es una ifigenia distinta a la de ese día antes del primero de septiembre a la que vimos el primero de octubre en la máxima tribuna del país. Anoche el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados fue el que dio la noticia, Ricardo Monreal, donde ella presidía la mesa directiva. Fue el primero en informar luego de que sus familiares comentaron sobre la muerte. Con profunda tristeza comunico el sensible fallecimiento de la maestra de higiena Martínez Hernández, presidente de la Cámara de Diputados. Información que me ha confirmado su familia, que descanse en paz, que era una extraordinaria mujer y sus seres queridos encuentren pronta resignación. Los coronadores de todos los grupos también se han manifestado. El privista Rubén Moreira expresó que el país recibe una triste noticia, ejemplo de dignidad, de amor a la patria, abraza a su familia. No hay mil una coronadora del PAN, diputados de Acción Nacional, dan el pésame a familiares, a seres queridos, la presidenta del Congreso de la Unión, la diputada, mujer de izquierda, defensora de derechos humanos y pionera en la lucha feminista, su legado es dudada por siempre. Mañana, ceremonia de cuerpo presente en la Cámara de Diputados al mediodía. No tarda en llegar sus restos a la agencia funeraria de Félix Cuevas, Juan. Descanse en paz, Ifigenia Martínez, Maru Rojas, forjadora de la lucha por las izquierdas, por los derechos de las mujeres, operadora política, una mujer imprescindible en la vida de nuestro país y extendemos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus colaboradores, a sus alumnos, tantos de ellos, a su nieto, a sus nietos. Rodrigo Rojas, le mando un abrazo, esperando que encuentren la resignación muy pronto. Ifigenia Martínez va a permanecer a través de su obra, a través de su lucha, a través de su legado, para siempre, en la historia política de México, en la historia de las mujeres de todo el mundo. Maru, estamos pendientes. Estamos pendientes, Juan. Muy buen día. Muy buen día.